Como el punto de encuentro familiar, gracias al cual estos menores mantienen contacto con sus progenitores u otros parientes o allegados. Se trata de un recurso, usted sabe bien, de protección del menor y de garantía de su interés superior. Le pregunto por el punto de encuentro familiar de Valencia. No es la primera vez que le pregunto por él, pero los últimos acontecimientos nos parecen preocupantes y por eso le pregunto. En la anterior ocasión que le trasladé alguna cuestión, me dijo que el 25 de septiembre de 2016 su consellería suscribió un convenio para colaborar estrechamente con el Ayuntamiento de Valencia hasta asumir directamente su gestión. Y nos preocupa lo que está pasando. Permítame ponerle en antecedentes del porqué de esta pregunta, que seguro usted conoce. Usted sabe que los profesionales que prestan el servicio en el PEF lo hacen en el marco de un convenio suscrito entre diferentes partes. La Generalitat, su consellería, el Consejo General del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia y diferentes colegios profesionales de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales. Este convenio, que tengo en mis manos, de fecha 25 de enero de 2016, lleva su firma rubricándolo. Y en este convenio, en la cláusula 14, se establece la vigencia del mismo. Y ahí se dice que se prorrogará expresamente por una anualidad más. Es decir, este convenio tiene una vigencia hasta el 31 del 12 del 2017. Dice este convenio en esa cláusula, salvo denuncia de alguna de las partes y preaviso con dos meses de antelación. Este convenio vigente no ha sido ni denunciado ni preavisado para su extinción. En vigor, por tanto. Y la prueba de que está en vigor es que todos los profesionales vinculados continuaron trabajando durante los tres primeros meses. Pero el ilustre Colegio de Abogados de Valencia decidió de manera unilateral y arbitrariamente, en marzo, rescindir el servicio que venían prestando los y las letrados en el dicho punto de encuentro. Y procedió a seleccionar nuevos letrados para la prestación del servicio para los nueve meses restantes del 2017. Así como nuevo coordinador con un proceso de selección anómalo. Anómalo y extemporáneo porque todos los servicios del Colegio de Abogados de renovación del personal lo son en el último trimestre del año. Y siempre por un mínimo de una anualidad siguiente. Estos profesionales, estos letrados del punto de encuentro familiar, de los que se decide prescindir, tenían aprobado esos servicios para todo el 2017. El mecanismo de comunicación fue ciertamente también anómalo. Se les convocó a una reunión dos semanas antes para decirles que cesaban sus servicios en el PES. Y además se les dijo, de manera anómala también, que no podían volver a concurrir a la convocatoria siguiente. Lo que no había sucedido nunca antes. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la concejalía responsable, se opuso a ese cambio de letrados. Y decidió no incorporar a los nuevos letrados que ya habían sido seleccionados. Manteniendo únicamente al coordinador de letrados existente hasta el momento. Con la finalidad de dar cumplimiento a la preceptiva presencia letrada en el centro. Varios de esos profesionales han interpuesto las correspondientes acciones legales. Desde el 31 de marzo, ni los letrados que venían prestando el servicio, ni los que se les seleccionaron por la vía de urgencia, están actuando en el PES. El PES hoy solo tiene un letrado, el coordinador. Como usted puede comprender, esta situación es insostenible. Cumplimiento con un letrado del trabajo en este servicio es insostenible. Respóndaselo usted, señora consellera. Una persona, por mucha voluntad que tenga, no puede hacer ese servicio. Su mantenimiento en estas condiciones repercute directamente en el interés del menor y de las familias, que precisan de un PES adecuadamente provisto para garantizar un lugar de intercambio y supervisión. Por eso le pregunto en qué condiciones están estos letrados. Le pregunto... Le pregunto... Le pregunto... Gracias.